Hola queridos amigos, soy María Gutiérrez Jerez y en este libro he querido contaros la historia de una niña llamada Teresita que quiso ser misionera tuvo una grave enfermedad a pesar de la cual pudo ayudar a muchas personas gracias a esa ilusión suya de ser misionera aquí os cuento como yo fui una de esas personas a las que Teresita ayudó precisamente en momentos en que también yo pasé por una grave enfermedad espero que este relato de mi encuentro con Teresita y con esos que llamo mis otros amigos del cielo pueda ayudaros en vuestra vida podéis encontrar el libro en Amazon en la dirección que os indica en la descripción de este vídeo recibid un afectuoso saludo de vuestra amiga Mariana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!